¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo este maquillaje en el que estuve utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations, es la paleta Elsa. Y tengo que contarles que este video es en colaboración con mis amigas del Tejuino Team. Por si acaso aún no las conoces, te voy a dejar un clip por aquí para que ellas se presenten. ¡Hola, hola princesas! Yo soy Daphne del canal Makeup by Daphne y el día de hoy esta es mi propuesta de maquillaje en colaboración con el Tejuino Team con la paleta Elsa. Así es que quieres saber cómo lo recree, te invito a que pases a mi canal después de ver todos los videos de mis amigas. Hola a todos, soy Fernanda Ibáñez de canal Feri Barrué y ya me han visto por aquí en nuestros colaborativos del Tejuino Team. El día de hoy los invito a que después de ver este video se den una vuelta por mi canal en donde les estaré mostrando este maquillaje utilizando la paleta Elsa de Beauty Creations. Espero que les guste y los espero por mi canal. ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Patti, mi canal es Ote Beauty y te invito a que después de ver este video te pases por mi canal para que veas la propuesta que yo te traigo con esta paleta de Elsa. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? Yo soy Daniela del canal DaniStar20 y pues estoy muy contenta de hacer una colaboración más con mis amigas del Tejuino Team. Yo les tengo este maquillaje que hice con la paleta Elsa, como todas mis amigas, así que no olviden pasar por mi canal al final de este video. ¡Cuídense! ¡Bye! Así que te invito a que terminando de ver este video te pases por sus canales y les cuentes que vas de mi parte. Te recuerdo que esta paleta la puedes encontrar en las tiendas Fiore Cosméticos y que si mencionas que vas de parte de mi canal, puedes obtener un 5% de descuento en todos sus productos excepto en la línea de Bisú, sin un mínimo de compra. Así que en la cajita de información te voy a estar dejando las redes sociales de Fiore Cosméticos para que vayas y lo sigas. Y quiero contarte que en este momento ellos tienen un sorteo muy padre para el Día de las Madres, en el cual puedes ganarte para ti si eres mamá o para tu mamá una cosmetiquera. Esto no tiene nada que ver con mi canal, pero la verdad es que este sorteo está bastante padre, así que las invito a todas ustedes a que vayan y participen. Solo tienen que ir a seguir la página de Fiore Cosméticos para que ahí se enteren de cuáles son los pasos a seguir para poder participar. Y ahora sí, vamos con el paso a paso de este maquillaje. Y como pueden ver, yo ya me adelanté en este ojo y también ya traigo mis cejas realizadas. Recuerden que si quieren ver un tutorial paso a paso de cómo es que hago este proceso, ya hay un video en el canal y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo. Ya estoy comenzando aplicando un Jumbo morado. Puede ser cualquier producto en crema, esto es únicamente para que resalte las tonalidades que voy a estar trabajando y que las sombras duren por mucho tiempo intactas. Ahora voy a tomar una brocha que sea bastante densa y voy a difuminar poco a poco este producto, como si estuviera realizando un Smoky Eyes. Ahora me voy a pasar a mi paleta Elsa y con esta brocha que es para difuminar pero bastante precisa, estuve tomando esta tonalidad morada. Y este lo voy compactando a toquecitos, sobre todo en la UV externa, y difuminando ligeramente por el pliegue. Ahora con esta brocha que es para difuminar pero bastante precisa, voy a estar tomando esta tonalidad de aquí que es como un naranja ladrillo, y lo voy a estar aplicando por el borde del tono morado anterior. Y enseguida con la misma brocha voy a tomar esta tonalidad naranja de aquí que es mucho más clarita, y con movimientos circulares poco a poco voy a perder esta línea. Voy a regresar al tono morado para retocar y a la vez intensificar la tonalidad. Ahora con una brocha planita voy a estar tomando esta tonalidad azul. Es un azul satinado. El toquecitos lo voy a compactar por la parte central de mi párpado móvil. Y con una brocha un poco más pequeña voy a tomar esta tonalidad lila. El toquecitos voy a hacer que se integren ambas tonalidades. Y esto lo voy a compactar en la orilla interna de mi párpado móvil. Volviendo a mi brocha del tono morado voy a tomar un poquito más de sombra para no tocar en la cuenca de mi ojo. Ahora estoy tomando una brocha en ángulo y voy a tomar la tonalidad negra. Y este lo voy a ir aplicando en la orilla externa de mi párpado. Y enseguida con una brocha precisa para difuminar lo voy a estar difuminando para oscurecer el área. Pero de manera muy difusa. Una vez difuminado me voy a llevar el tono negro como un delineado por toda la línea de pestañas. Ahora ya solamente voy a tomar una toallita de desmaquillante para limpiar lo que haya caído a mi piel. Y alinear perfectamente el delineado por la parte exterior. Como pestañas positivas estoy utilizando tres pares de pestañas genéricas juntas. Es una del número 747S, 747M y 118. Me voy a estar pasando al resto de mi rostro y voy a estar utilizando este primer de la marca Beauty Creations. Este por él es Face Primer. Me voy a brincar todos los pasos de la base de maquillaje. Para mis contornos voy a estar utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations. Para iluminar voy a estar utilizando esta paleta de la marca Clean Color, es la Glow Pinks. Como rubor estoy utilizando esta de la marca City Color, es en el tono papaya. Y ahora voy a tomar esta tonalidad morada y la voy a difuminar debajo de la línea de pestañas inferiores. Y le voy a dar un toque con este tono que es un naranja metálico. Y con esto voy a tratar de delinear mi línea de pestañas inferiores para crear un efecto de línea metálica. Al final estoy decidiendo llevarlo por la línea de agua también. Y difuminarlo como smokey toda esta tonalidad por debajo de la línea de pestañas inferiores. Ahora voy a estar aplicando máscara de pestañas tanto arriba como abajo. Como la ve, le estoy utilizando este en el tono Mercurio de la marca Hollywood Cosmetics. Para terminar con este look hay dos cosas que tengo que agregar. Y la primera sería contarles que en Tejuino Team ya tenemos un distintivo. Y se trata de estas playeras que nos mandamos a hacer. Estas son con el fin de que cuando tengamos algún evento o que salgamos juntas podamos traerlas todas igual. Y esta dice todo lo que necesito es Tejuino en maquillaje. Así que pues vamos a ponernoslo. Y les voy a estar insertando algunas fotitos de cómo es que se ve esto puesto. Y otra cosa que tengo que agregarle a mi look son estos zapatos que la verdad es que estoy muy contenta de haberlos recibido de parte de la marca Franco Santiago Shoes. Son unas plataformas en una tonalidad azul. Es de un material como de terciopelo. Y tienen algunos detalles en café y dorado. La verdad es que están súper bonitos, son muy cómodos. Me gusta que la suela sea antiderrapante, no hay problema de que te vayas a caer o algo así por el estilo. Están súper bonitos, súper cómodos. Y sé que pronto van a estar sacando nuevos modelos. Los invito a que vayan y los sigan en su Instagram como Franco Santiago Shoes. De cualquier manera se los voy a dejar por alguna parte de la pantalla y también en la cajita de información. Vayan, síganlos y díganles que van de parte de mi canal. Y eso ha sido todo. Espero que este maquillaje haya sido de tu agrado. Y si es así no olvides dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Te recuerdo que tengo redes sociales y las voy a dejar por aquí para que vayas y me sigas. Nos vemos a la próxima. Bye.